El conflicto entre el delantero mexicano, Javier Chicharito Hernández y el periodista Carlos Albert aún no llega a su fin, pues las opiniones entre ambos siguen divididas. A través de su cuenta de Twitter, el exfutbolista de 75 años confesó la admiración que sentía hacia Hernández en su etapa donde fue considerado como el mayor anotador del tricolor, sin embargo, recaicó que el tiempo ha cambiado al elemento del Weston dejando la humildad por un lado. Poco después, Chicharito se defendió ante el comentario agradeciendo los juicios hacia su persona, añadiendo que lo que ve en él no es más que su reflejo. Dicho conflicto surgió luego de que Carlos Albert lanzara una pregunta de que cuántos seleccionados que asistieron al Mundial de Rusia continúan visualizando cosas chin. Apóstrofe, frase que Hernández hiciera popular en la justa. Más noticias en MSN Chicharito triunfará en el West Ham, Valencia. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente. Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la atalacha. El dueño de los tiburones rojos hace fuertes declaraciones en contra de Memo Vázquez y explota contra el wherever tomorrow. Medio tiempo Toro se vuelve a imponer a zaraperos en el tercer juego de la serie Toros de Tijuana. Se impone cuatro carreras a dos ante zaraperos de Saltillo. Medio tiempo en Game One te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Monserrat nos presenta los torneos de esports más representativos en todo el mundo y no puedes perdértelos. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-48 configuración desactivado HDHQS de lo Chicharito triunfará en el West Ham, Valencia. Chicharito triunfará en el West Ham, Valencia. Medio tiempo ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar. Próximamente Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la atalacha. Medio tiempo 4-29 Toro se vuelve a imponer a zaraperos. Medio tiempo 2-41 en Game One te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Medio tiempo 3-9 se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. Medio tiempo 1-39 estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro. De la Vega medio tiempo 1-3 en Ascar Peak México 2018. La mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años. Medio tiempo 2-37 la intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno. Medio tiempo 0-47 equipo infantil de vaqueros en Monterrey. Visitará la casa de los Cowboys. Medio tiempo 1-28. FIFA 19 presenta 16 estadios de la Liga. Medio tiempo 0-54. Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Medio tiempo 5-14. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente. MX medio tiempo 3-51. Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón medio tiempo 1-16. Pavón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo 1-57. Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez medio tiempo 2-28. Béisbol sin fronteras. 16 de agosto medio tiempo 24. La Liga presenta su nuevo Balón Nike para la temporada 18-19. Medio tiempo 0-54. Siguiente.